¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Hemos ganado! ¡Allá van los alemanes con el rabo entre las piernas! Pero todavía no hemos acabado. ¡Cálcense las botas! ¡Nos espera otro ataque! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Un enemigo por allí! ¡Hemos perdido el objetivo alto! ¡Nante una granada! ¡Atención! ¡Yo me ocupo de las heridas! ¡Yo me ocupo de las heridas! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¿Quiere que le coza? ¡Botiquín, úselo! ¿Quiere que le mire las alinas? ¡Mecánico avistado! ¡Es un ametrallador de medida! ¡Botiquín, úselo! ¡Gracias! 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 ¡Estamos perdiendo el objetivo alto! ¡Gracias! ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Granada, va! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veo un tren blindado enemigo! ¡Estoy viendo una ametralladora! ¡Veo! 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 ¡Fuñición, no me queda! ¡Una granada de mi parte! ¡Ametralladora detectada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Tanque a la vista! ¡Alerta! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Médico enemigo a la vista! ¡Hemos perdido el sector! ¡Retirada al siguiente sector! ¡Miren allí! ¡Un médico! ¡Nos vemos! ¡Médico enemigo! ¡Adiós! ¡Veo a un médico! ¡Es un enemigo! ¡Es un explorador enemigo! ¡Veo a un médico a ese enemigo! ¡Veo a un médico! ¡Es un explorador! ¡Un carro de combate de los suyos! ¡Adiós! 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 ¡Ha hecho un médico ahí mismo! Hemos perdido el objetivo, Charlie. ¡He visto a un mecánico! ¡Catia! Damian es nuestra. Son héroes todos y cada uno de ustedes. ¡Eso es trabajo en equipo, ¡O el secreto de la grandeza británica! ¡Hike puede relajarse! ¡La guerra acabará pronto! En las dos semanas posteriores al comienzo de la Kaiserschlag, el ejército alemán había sufrido 250.000 bajas, entre ellas la mayor parte de sus tropas de asalto de élite, sin alcanzar todavía la victoria decisiva que necesitaba. Los aliados también habían perdido miles de hombres y dependían de la llegada de las fuerzas estadounidenses para conquistar la ansiada victoria. ¡Suscríbete al canal!